No, 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 no Y se se va Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Y atrás y atrás Me dijeron que te encanta que se muera por mí Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Tú me dejas de mar y hongos sobre ti es de morir Me sé si lo quieres saber, si lo quieres saber Dale, dale Dale, yo no me quiera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Me la lesioné de mi vida que se pasera Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Mentirosa, no me importa que de amor me muera Me enamoro como baila, me meten en un emburro y después sola se van a Tienes una ilusión y el corazón me lo embarga Y luego te burlas de mí, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? Porque viniste a matarme por el amor Yo no quiero sentir lo que siento Yo no quiero sentir lo que tú me alegras Yo no quiero aunque sea Yo no quiero sentir lo que te quiero Yo no quiero decir lo que tú me ayudas Tienes una la ilusión y el corazón hombre No quiero sentir lo que tú me ayudas Manoramente, no quieres que de amor me muera Entiendo finanzas, no quiero tim tiempo que de amor me muera Oye yo no quieroabilir Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si yo veo que no te gustó, no te acerques a ti Traicionera, no me importa lo que tú me quieras No me importa lo que tú me quieras Solo quieres que de amor me guste Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras No me importa que de amor te mueras Gracias los ángeles Ok, Viva Ahhhh ¡Gracias!